No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi llorona. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi llorona. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Dos besos llevo en un alma, llorona, que no se aparta de mí. Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, mi llorona, porque me muero de frío. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.